11 de marzo de 2018, una mujer de 26 años de edad identificaba cómo de apellido Arias murió tras recibir varios golpes principalmente en la cabeza con un tubo metálico. 12 de marzo de 2018, Karen Jiménez Arguera de 25 años de edad fue asesinada en Pavón de Golfito, tenía una herida de arma blanca en el cuello. Estos dos femicidios se presentaron en el cantón de Golfito en los últimos días y se suman a la lista de hechos lamentables en el país. Por esa razón, este viernes 26 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la municipalidad de Golfito, se hará lanzamiento de una campaña de concientización. De acuerdo con Edgar Ramírez, fiscal adjunto de la cuarta columna de vulnerabilidad, se busca un acercamiento con las comunidades. Precisamente para lograr ese acercamiento, esa estrategia tan importante de la comunidad con las autoridades, precisamente para trabajar ese tema del femicidio que tanto daño nos ha generado y que precisamente llamamos la atención porque no podemos seguir manteniendo una posición pasiva ante esto. Necesitamos la colaboración de la ciudadanía para que las autoridades hagamos toda la actuación que se requiere en estos casos. Indicó que en la fiscalía están muy preocupados por las situaciones que se presentan en el país. Estamos muy preocupados por el tema del femicidio, que últimamente en ese sentido las cifras han venido aumentando durante este año y precisamente hemos venido desarrollando una estrategia en el entendido de que el sistema penal es una parte de este proceso. Nosotros estamos manejando el tema de las investigaciones, un protocolo que ya ha sido aprobado a nivel de Iberoamérica para la atención del femicidio, precisamente que obliga a los funcionarios al tema de debida diligencia, una atención inmediata, pronta y oportuna. De esta manera buscan trabajar en conjunto para evitar más muertes. Para llamar la atención a la comunidad, a los vecinos, en los barrios, que alerten las autoridades cuando escuchen, observen una situación de violencia que podría ser el detonante, precisamente o el antecedente de los femicidios que hemos estado contabilizando lamentablemente durante este año. En la fiscalía indican que se mantendrán trabajando de lleno en este tema.